Nuestra creencia en Dios y nuestra fe están siendo atacadas desde muchos lados en la actualidad. ¿Está preparado para defender sus creencias? ¿Es su fe y su relación personal con Dios lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques implacables de nuestra cultura moderna? La Biblia habla de los tiempos cuando los hombres no harán caso del conocimiento de Dios. Estamos viviendo en esos días. Necesitas examinar tu concepto de Dios y necesitas conocer el verdadero Dios de la creación. Únase a nosotros en Beyond Today mientras contestamos la pregunta ¿Qué tan grande es su Dios? La Biblia dice en Salmos 14, 1, 3 Bueno, hoy los necios que declaran su falta de fe están actuando con mucha más audacia a la vista pública. En Europa, una región conocida por su indiferencia secular, la religión se está convirtiendo en un gran asunto. Parte de esto se debe a la preocupación con la creciente población musulmana y un temor de que la fe está dando lugar a conflictos y al terrorismo. Aquellos que sienten que la religión es causa de este conflicto se están preparando para una batalla final contra lo que ellos llaman una abracababra teológico. En Estados Unidos, varios libros recientes han sido escritos por ateos prominentes. Estos libros incluyen títulos como El espejismo de Dios, El fin de la fe y Dios no es grande. Ahora todos estos libros pasaron meses en la lista de bestseller y mientras que los ateos siguen siendo una minoría en Estados Unidos y en Canadá, es importante tener en cuenta la popularidad de estas ideas. Aunque los Estados Unidos y Canadá son países muy religiosos, muchos se quedan con un bajo nivel de educación sobre la religión y la Biblia. Su fe es importante y también lo es su creencia en Dios. Nosotros en Beyond Today queremos ayudarle a fortalecer su comprensión y su creencia en Dios y sobre todo el verdadero Dios de la creación descrito en la Biblia. ¿Existe Dios? ¿Le importa realmente encontrar una respuesta a esa pregunta? Así debe ser. Es la pregunta más grande que podemos enfrentar. Probar la existencia de Dios no es una cuestión académica que usted puede responder por un sentarse en un sillón. Usted verá, la vida es real. La vida tiene problemas reales que a veces nos sacuden profundamente. La enfermedad puede poner en peligro su vida. Usted puede perder un trabajo. Su matrimonio se puede romper y toda su vida puede cambiar. En estos momentos, una mera creencia académica en Dios no será suficiente. Usted necesita una creencia sólida e inquebrantable para sobrevivir los tiempos difíciles de la vida. Usted y yo debemos tener la convicción. Una convicción basada en pruebas sólidas de que hay un Dios detrás del universo que ha creado, conserva y mantiene todo lo que vemos y que está interesado en su vida y la mía. Nuestra convicción debe ser tan segura que nadie, ningún científico o ateo, no importa lo brillante que sea, puede desprenderse de él. Vamos a hablar de cierto científico, Stephen Hawking, un famoso científico que enseñó durante años en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ahora, de cualquier forma, Stephen Hawking es el hombre más influyente en la ciencia de hoy. Escribe un montón de libros. Durante décadas, el señor Hawking ha escrito su opinión acerca de los orígenes y el funcionamiento del universo. Su conocido libro, Una breve historia del tiempo, se publicó en 1988 y vendió millones de copias. Esta es mi propia copia personal de la misma. ¿Sabe usted que este libro sigue siendo uno de los libros menos leídos de todos los tiempos, ya que es bastante complicado para un no especialista? Ahora admito que tengo mi propia copia del mismo. Pero ya sabes, no es un libro que he leído y podía entender completamente. Contiene conceptos que están por encima de mi entendimiento, excepto por la última sección donde hizo una famosa declaración acerca de Dios. Ahora, aquí está lo que dijo, en esta sección. Si encontramos la respuesta esa, es decir, la pregunta de por qué existe el universo, sería el último triunfo de la razón humana, para ese entonces conoceríamos la mente de Dios. Su declaración que he utilizado aquí en Beyond Today dejó a mucha gente pensar que el señor Hawking estaba del lado de la existencia de Dios, o al menos estaba dejándolo abierto como una posibilidad. Ahora el señor Hawking ha publicado otro libro. Este libro se llama El Gran Diseño. Ahora bien, este libro presenta un caso para la existencia del tiempo y el universo sin la necesidad de un Dios creador. Haciendo las preguntas más básicas de la existencia del universo, Stephen Hawking dice, Algunos afirman que la respuesta a estas preguntas es que hay un Dios que quiso crear el universo de esta manera. Es razonable preguntar quién o qué creó el universo, pero si la respuesta es Dios, entonces la cuestión sólo ha sido desviada a la de quién creó a Dios. En este punto de vista se acepta que existe una entidad que no necesita creador y que la entidad se llama Dios. Esto se conoce como la primera causa argumento de la existencia de Dios. Afirmamos, sin embargo, que es posible responder a estas cuestiones puramente en el reino de la ciencia y sin recurrir a ningún ser divino. Página 172. Stephen Hawking continúa diciendo, Así parece que Stephen Hawking ha concluido que Dios no era necesario para que el universo existiera. Hawking tiene por objeto construir un gran diseño sin un diseñador. Ahora bien, no es mi punto a discutir los méritos de su análisis de la física y la cosmología. Créame, otros expertos lo harían. La ciencia está continuamente aumentando su conocimiento del mundo conocido y las ideas y teorías de cómo funciona todo son constantemente evaluados, modificados y actualizados. Sin duda, esto va a continuar mientras que la investigación y la exploración descubran hechos adicionales del universo. Stephen Hawking sostiene que la ciencia en realidad tiene una respuesta a la cuestión de los orígenes. En su reciente libro, él explica el universo físico dentro de una teoría basada en las matemáticas, la observación científica y la razón. No hay espacio en su explicación para un creador, ya que no hay necesidad de él. Las leyes de la física dice, lo hace todo por sí mismo. Ahora, si el señor Hawking tiene razón, la respuesta a la pregunta, ¿qué creó el universo? La respuesta es, son las leyes de la física. Pero, ¿qué creó las leyes de la física? ¿Cómo es que esas leyes extrañas y poderosas y por sí solas son aplicables a nuestro mundo? Hay quienes dirían que la cuestión no tiene una respuesta, que se encuentra en o más allá de los límites del pensamiento humano. Y hay quienes dirán que la pregunta tiene una respuesta, pero que no se responde por la razón, sino por la fe. Incluso, algunos científicos admiten que la fe debe desempeñar un papel para llegar a una respuesta concluyente sobre la existencia de Dios. Cuando se trata de la fe y la búsqueda de respuestas acerca de Dios, tenemos un lugar para comenzar nuestra búsqueda. Es el libro, llamado la Biblia, que dice ser la única fuente de revelación acerca de Dios y la creación. La primera declaración hecha en este libro, la Biblia da una respuesta a las preguntas sobre los orígenes de tiempos y espacio y nuestro universo. Puedes leerlo en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora aquí hay una declaración directa que exige una respuesta de cualquier persona que lo lee. Es el punto de partida para la suprema pregunta que Stephen Hawking y todos los otros científicos tienen. ¿Qué significa en el principio? ¿Era este el principio del tiempo y el espacio como lo conocemos? ¿Fue el punto de que los científicos llaman el Big Bang? Usted sabe, en 1929 un científico llamado Edwin Howard miró a través de un telescopio y observó que el universo se estaba expandiendo en todas direcciones. Llegó a la conclusión de que en un momento anterior los objetos han estado más cerca y en algún momento en el pasado lejano, toda la materia estaba en un lugar que era todo agrupado en una masa infinita. Ahora bien, esto es aceptado hoy como un hecho por la ciencia. Hoy en día solo unos pocos científicos persisten en creer en una tierra y universo infinitamente viejo. Hay simplemente demasiada evidencia en su contra. La gran mayoría de los científicos han llegado a reconocer que vivimos en un universo que tuvo un principio. Y esa admisión de que hay un principio plantea preguntas incómodas para muchos científicos. ¿Qué fuerza, poder o ley existía antes del comienzo del universo para traerla a la existencia? ¿Cuál fue la causa de su existencia? Ahora nuestra mente racional nos dice, el universo no podría haber venido de la nada. No solo desafía la lógica, sino las leyes conocidas de la física. Y sin embargo sigue habiendo dudas. ¿Qué fue antes de este evento? ¿Cuándo comenzó la expansión? ¿Qué fuerzas gobernaban esta expansión y cómo puede explicarse? ¿Va a parar la expansión y terminará con el colapso del universo sobre sí mismo y llegar a lo que algunos llaman el tiempo del fin? ¿Qué o quién causó el universo? ¿Y por qué llegó a existir? Esta última es probablemente la pregunta más importante de todas. Bueno, vamos a volver a eso y algunas de estas otras preguntas en un momento. Pero permítame hacer una pausa y tomar un momento para explicar el folleto gratuito que estamos ofreciendo en el programa de hoy. Se llama el supremo interrogante ¿Existe Dios? Es un folleto a todo color que le da una respuesta a la pregunta ¿Qué tan grande es su Dios? Le da una sólida investigación y las conclusiones de científicos eminentes que han pasado décadas estudiando el universo. En conjunto este libro y la Biblia harán un estudio convincente que fortalecerá su creencia y desafiarán cualquier hipótesis que pueda tener. Este folleto habla sobre el inicio del universo y la evidencia de Dios a nuestro alrededor. Usted querrá este folleto como un recurso para su estudio personal y usted va a querer compartirlo en familia. Ya que es una excelente herramienta para usar con sus hijos o sus nietos para enseñarles acerca de Dios y su papel en la creación. Le ofrecemos este manual de forma gratuita como un servicio educativo. Usted puede leerlo en línea en www.ucg.org.español y solicitar una copia gratuita. También disponible en español o visite el sitio beyondtoday.tv. Usted querrá este folleto para estar seguro. También puede seguirnos en Twitter y Facebook. Ahora volvamos a nuestro tema de los comienzos. Estábamos hablando sobre el Big Bang y el hecho de que el universo tuvo que tener un principio. Esta determinación, la idea de que hubo un Big Bang, que el universo debe haber tenido un principio, causó conmoción en la comunidad científica. Un científico llamado Robert Jacksrow, quien fue el fundador del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, escribió esto. Pocos astrónomos podían haber previsto que este evento, el nacimiento repentino del universo, se convertiría en un hecho científico comprobado. Pero las observaciones de los cielos a través de telescopios les han forzado a esta conclusión. Jacksrow también dijo, La semilla de todo lo que ha sucedido en el universo se plantó en el primer instante. Fue literalmente el momento de la creación. En este punto se detiene la ciencia en su camino porque, como Jacksrow explica, una explicación racional puede existir para el explosivo nacimiento de nuestro universo. Pero si lo hace, la ciencia no puede descubrir lo que es su explicación. La búsqueda del científico del pasado termina en el momento de la creación. Nos gustaría continuar esa investigación aún más atrás en el tiempo. Pero la barrera para el progreso parece insuperable. No es cuestión de otro año, otra década de trabajo, otros cálculos u otra teoría. En este momento parece como si la ciencia nunca será capaz de levantar el telón sobre el misterio de la creación. Ahora algunos científicos sacan conclusiones incorrectas de estos hechos. Presumiendo que, puesto que la ciencia no puede descubrir lo que ocurrió antes de que el universo se formara, nada podría haber sucedido antes de que fuera formado. Esto no nos dice nada sobre la existencia o no de Dios. Pero sí dice mucho acerca de las limitaciones del método científico tradicional. Más bien debe buscar una fuente distinta de la ciencia para entender quién o lo que existía antes del origen del universo. Sólo una fuente ofrece una explicación creíble y verdaderamente racional. Y esa fuente es la Biblia. Sólo hay una alternativa a la afirmación bíblica de la creación sobrenatural por una inteligencia suprema. Los ateos ahora pueden argumentar que todo el universo vino de la nada y sin propósito. Se debe insistir en esta afirmación insoportable que carece de fundamento porque no hay otra manera de evitar la existencia de una causa primera. Sin embargo, su afirmación más elemental es fundamentalmente errónea. El comienzo del universo ha demostrado ser un evento específico. Todos sabemos por años y años de experiencia que una de las verdades más fundamentales es que los eventos tienen causas. Esta verdad fundamental es la base de las leyes que gobiernan la energía y la materia. Nada sucede sin una causa. El comienzo del universo es un evento que tuvo una causa específica. Ahora vamos a hacer una pausa aquí y vamos a pensar en Dios, que es un ejercicio muy profundo y complicado. Realmente se extiende en la mente. Déjeme preguntarle, ¿son los argumentos en contra de Dios de los ateos o científicos realmente nuevos? ¿Han venido con una nueva penetración, visión o conocimiento que sin duda demuestre que Dios no existe? No lo creo así. Incluso el último libro de Stephen Hawking realmente solo agrega otra capa a su posición de que el universo puede ser explicado sin la idea de un creador. La cuestión de la existencia de Dios ha sido debatida por todas las generaciones. En este caso no hay nada nuevo bajo el sol. Cada generación ha sido testigo de intentos de toda forma de creencia religiosa y filosófica para explicar el universo y la existencia o la no existencia de Dios. La ciencia moderna ha añadido su peso considerable de conocimiento y descubrimiento de este debate. Pero como hemos visto, la cuestión no se resuelve y las mentes brillantes de todas partes llegan a conclusiones diferentes basadas en las mismas evidencias. De hecho, hay algunos que eran ateos. Cambiaron su forma de pensar y llegaron a creer en un Dios. Claro, el Dios en que están pensando puede ser diferente del Dios de la Biblia. El hecho es que la cuestión de Dios es central para todas las generaciones. Los argumentos en contra no cambian mucho. Las pruebas de la existencia de Dios son también las mismas. Pero lo que uno requiere como una prueba puede ser diferente de la otra persona. Tomemos un momento y miremos algunas de las pruebas de la existencia de Dios. Estos están bien documentados y aceptados por la gente de fe como métodos razonables para examinar la cuestión de Dios. El primero podría ser llamado la evidencia de la naturaleza. Este es el enfoque que dice que hay una causa para todo lo que vemos en el universo. Este enfoque está en la base de la prueba de que la creación requiere un creador o que la ley exige un legislador. Tiene muy buenos argumentos para demostrar la existencia de Dios. Otra es lo que se llama la prueba del universo. Este es un argumento que el universo nació de la mano de un ser supremo. Este es un punto de vista sorprendente sostenido por algunos científicos de hoy. En Romanos capítulo 1 versículo 19 al 22 el apóstol Pablo indica la creación como prueba. Él dice que Dios puede ser entendido por las cosas que están hechas. Él dice que no hay excusas. Salmo 19 versículo 1 dice Los cielos, el universo, las estrellas y todo lo que vemos cuentan la gloria de Dios. Otra prueba es la que se llama la prueba del diseño. Hay diseño en la naturaleza. Ahora bien, este enfoque dice que la creación demuestra orden y propósito. Es realmente el enfoque del relojero. La idea de que un reloj, una pieza de artesanía muy compleja, finalmente creada, es inconcebible sin un gran diseñador. De hecho, en Salmo 139 versículo 14 dice Hablando del hombre, maravillosa es la obra de tus manos. Otra prueba es lo que se llama la prueba moral. Que ciertas cosas son verdaderas. Parece incorrecto mentir o robar. Nuestra moral tenía que venir de alguna parte. Por lo tanto, la respuesta es Dios. Y luego está el enfoque religioso. Algunas personas tienen una experiencia espiritual muy profunda, una visión tal vez, algo que no puede explicar por los procesos físicos normales y que desencadena una búsqueda religiosa que termina en la creencia en Dios por la fe. Todas estas son maneras por las cuales usted puede probar que Dios existe. Pero al final, puede ser que la manera en que podamos probar que Dios existe está en nuestra mente. Más allá de cualquier sombra de duda, puede ser el más importante de todos. Vamos a hablar más sobre este tema en un momento. Hay mucho más que reflexionar sobre este asunto. En unos momentos vamos a estar hablando con el panel de Beyond Today. Pero primero tengo una oferta especial y gratuita para usted hoy. Y es la revista Las Buenas Noticias. Esta es nuestra publicación bimestral, en lo cual le ofrece artículos útiles e informativos que va a ayudarle a entender en realidad lo grande que es Dios y qué tan relevante puede ser en tu vida. Es una revista acerca de Dios y su forma de vida. Cada edición traerá artículos acerca de la profecía, sobre el matrimonio y la familia, prácticos artículos con enseñanzas cristianas. Eso va a ayudarle a entender el propósito de Dios para la creación del universo y todo lo que vemos. Es por eso que necesita su suscripción gratuita a Las Buenas Noticias en Español. Y le ayudará con esta respuesta. Contáctenos en www.ucg.org.español para una suscripción en español. Y usted puede visitarnos en la web en beyondtoday.tv. Allí usted puede ver muchos programas de Beyond Today y de nuestro comentario semanal en inglés de Beyond Today. Así que si se olvida del horario de este programa en particular, o simplemente llegaré tarde a sintonizarlos, también puede ver este programa completo en beyondtoday.tv. Las Buenas Noticias serán una ayuda inestimable para la comprensión de las grandes preguntas de la vida. Obtenga hoy mismo una suscripción gratuita. Y no se olvide de seguir Beyond Today en Twitter o registrarse en nuestra página de Facebook. 2. Usted no tiene que probar la existencia de Dios a nadie. Y usted no tiene que aceptar los argumentos de un ateo y diatribas en contra de Dios. De hecho, usted puede examinar su punto de vista y luego decidir por sí mismo si Dios existe o no. Como un Dios personal que le conoce, se preocupa por su vida y tiene un propósito para su vida. Usted puede conocer a este Dios que se revela en la Biblia. Lo que hemos discutido proporciona algunas de las razones convincentes para creer que Dios existe. Pero ninguna de ellas por sí sola es suficiente. La convicción de la palabra final debe proceder de una manera diferente. La palabra final es de la fe y la acción. Ahora están conmigos para comentar estas claves de acción. Están mis compañeros de Beyond Today, Gary Petty y Steve Mayer. ¿Nos da la Biblia alguna dirección para probar la existencia de Dios? ¿Usted sabe, Daris? Es interesante. Este libro pretende ser inspirado por Dios. Y hay muchos lugares aquí en donde Dios desafía a los seres humanos. Él dice, pruébame, póngame a prueba, vea si soy real. Así que si este libro es la palabra inspirada de Dios, entonces el desafío de Dios es para leerlo, entenderlo, vivir por ello y probar si Dios es realmente Dios. Una de las mejores cosas de la Biblia es que se vuelve a lo básico. A veces Dios trata con nosotros incluso en los niveles más elementales. En los Salmos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y así podemos mirar hacia arriba en la creación y comenzar a darse cuenta de que alguien tenía que diseñar y crear todo a nuestro alrededor. Así que podemos empezar a probar el hecho de que Dios existe mirando a nuestro alrededor. Incluso en el Nuevo Testamento, en Romanos, habla de las cosas invisibles de Dios. Se ven claramente en la creación. Así que es una gran cosa que Dios trate con nosotros incluso a ese nivel. Sí, ya sabes, Estidio. Creo que una de las pruebas más convincentes de la existencia de Dios es la creación. Como hablamos anteriormente en el programa, recuerdo haber visitado el telescopio en el monte de Palomar, en el sur de California. En el observatorio de Palomar, un guía nos llevaba y dijo que había visto un montón de científicos visitar y después de mirar a través de ese telescopio gigante hacia el cielo, las estrellas y el universo, había llegado a la conclusión. Esta persona dijo, todos los que vienen por aquí desarrollan algún tipo de creencia en un Dios o en un creador detrás de eso. Hay un cierto temor y respeto que viene cuando se da cuenta de la inmensidad del universo. Creo que es uno de los aspectos más atractivos de la prueba en que uno puede profundizar. Como muchos científicos vienen a descubrir, ¿podemos probar a Dios obedeciendo sus leyes? Uno de mis versos favoritos en las escrituras, me voy a tomar prestado su Biblia aquí, está en el libro de Hebreos. En Hebreos tenemos lo que se llama el capítulo de la fe. En Hebreos 11.6, el escritor dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No es simplemente el creer que Dios existe, también es buscar a Dios y si nos pasamos la vida buscando a Dios y encontramos a Dios, el Dios creador, el Dios de esta Biblia, a continuación queremos responder a Él, queremos obedecerle, queremos confiar en Él y en esa confianza, esa fe se ve recompensada en una relación con Dios. Así que si eso es solo la fe, es siguiendo a Dios como realmente encontramos, entendemos y descubrimos a Dios. Y llegar a una prueba. Así es. Sí, creo que la Biblia es muy clara cuando se habla de conocer a Dios, probar su existencia, entender más sobre Él. Hay una escritura en 1 Juan capítulo 2 donde dice que podemos estar seguros que sabemos, no es solo conocer a Dios. Muchos de nosotros decimos que Dios existe y terminan allí. Pero la Biblia dice que podemos saber que sabemos que Él existe. Es interesante que dice que la manera de hacerlo es obedeciendo sus mandamientos por aprenderlos y guardarlos. Así que hay ciertas formas que nos permiten comprender realmente y llegar a tener una relación personal con Dios. Y los mandamientos básicos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así como se aprende a entender a Dios, usted le descubre. No solo es saber de Él, usted puede saber que alguien existe, pero tener una relación significativa que es realidad se refiere a otro. ¿Le entiende usted? ¿Usted comparte? Eso es un concepto extraño. Creo que... Hablando de relaciones, ¿tiene la oración un papel en la prueba de Dios? No se puede probar a alguien que nunca se ha relacionado con Dios en la oración. La oración funciona. Es solo a través de la experiencia de la misma. Y si usted ha tenido esa experiencia, sabe que Dios de alguna manera escucha. Usted sabe que Dios respondió. Y sé que todos los que estamos aquí hemos visto milagros. Hemos visto a alguien enfermo orar y vemos a Dios sanar a esa persona. Hemos visto los milagros, sabemos eso. Y eso ayuda a nuestra relación con Dios, pero no sé cómo explicárselo a alguien que no lo ha experimentado. Sí. Y a veces creo que ponemos algunas de estas cosas religiosas en una categoría diferente y realmente no pensamos en ellos en términos de una relación real. Porque si vamos a probar a Dios, tenemos que tener una relación con Él. Y eso significa que tenemos que hablar con Él. Tenemos que escucharle. Tenemos que abrir la Biblia. Leer lo que Dios nos está diciendo de cómo estar cerca de Él y luego orar a Dios. Contarle nuestra vida. Hable con Él. Desarrolla esa relación. Y la oración es una forma poderosa que podemos emplear para hacer eso. Eso es correcto. Pero piense cuántas personas recitan la oración del Señor en un servicio religioso y luego se preguntan por qué no tienen una conexión con Dios. Hablando de relaciones, ¿tiene la oración un papel en la prueba de Dios? Eso es. De hecho, tenemos que verdaderamente hablar con Dios. Bueno, no se comuniquen entre nosotros de esa manera. Es algo que tiene que hacer. Pues la oración necesita algo más que una repetición. Sabes que una relación que tenemos con un buen amigo, con un compañero, es realmente algo que se desarrolla en realidad. No sirve para mucho. Sobre una base regular del día a día. Podemos decir que conocemos a nuestra pareja, pero si no tenemos una relación hablando con ellas, no las conocemos realmente. Y pasa lo mismo con Dios. Y para volver a las acciones, hay acciones en ello. Tenemos que actuar, tenemos que ser activos en la oración, en el estudio, acercándonos cada vez más a Él. No va a suceder solo deseando que ocurra. Estamos hablando aquí acerca del desarrollo de una relación personal con Dios. Sí, ¿qué tan grande es Dios? Bueno, Dios es el creador. Él es el dador de la ley. Él es nuestro padre. Y podemos relacionarnos con Él como un padre. Él es nuestro amigo. Quiero decir, Dios puede interactuar con todos los aspectos de nuestras vidas, con su propósito y su plan. Y eso es lo que se trata de todo esto. La vida tiene sentido y tiene la eternidad si entendemos esta relación que podemos tener. Y esa es la parte buena sobre la relación. No es que Dios es solo una autoridad como Dios. No es que Él es solo un Dios correctivo o que Dios está distante en alguna parte. Dios es una familia. Dios está creando una familia. La familia trata de relaciones. Se trata de llegar a conocernos unos a otros. Se trata de ser hermanos unos con otros. Se trata de ser hermanos y hermanas que tienen un padre. Incluso los términos que usa la Biblia para describir eso revelan que Dios quiere una relación con nosotros. Por lo que hizo la declaración anterior de que la forma en que demostramos la existencia de Dios es realmente tan importante, sino más importante que la prueba que podría tener para nosotros. Debido a que es por la acción. Debemos aplicar sus principios, leyes para desarrollar una relación con Dios y con el desarrollo de una relación que es el de un amigo mirando a Dios de esa manera. Eso es lo que este programa ha tratado de hacer en nuestra pequeña medida para responder a la pregunta muy grande de qué tan grande es su Dios y para disipar algunos de los argumentos que van en contra del creador del universo, de nuestra sociedad y nuestra cultura moderna. Nuestro folleto existe Dios. Contesta la pregunta más fuerte de la vida. Es útil y valiosa para que usted pueda lograr eso. Usted va a necesitar este folleto. Usted va a necesitar también una suscripción periódica a nuestra revista Las Buenas Noticias, que le ayudarán en este esfuerzo continuo para responder a la pregunta de qué tan grande es su Dios. Usted puede obtener en español, vaya a www.ucg.org.español o en beyondtoday.tv vaya en línea o escríbanos a nuestra dirección y recibirá una copia gratuita. Estos folletos van a ayudarle a responder a una de las cuestiones más importantes y la necesidad de su vida. Ahora, ¿qué cantidad de pruebas se necesita para creer que Dios existe? ¿Las pruebas que tienen ahora podrán resistir los ataques de ira de aquellos que niegan a Dios y su poder? Solo tú puedes saber la respuesta a esta pregunta. Y cuando llegue a la respuesta, estará listo para vivir con convicción. Va a cambiar su vida. Usted tendrá la seguridad suficiente para vivir para el reino de Dios. Usted tendrá la seguridad suficiente para soportar cualquier juicio o inconveniente para probar su amor, su lealtad y su devoción en Dios. Usted tendrá la seguridad suficiente para construir una fundación que ningún problema y ningún humano puede destruir. Usted tendrá la seguridad suficiente para tomar una decisión que persevera con Dios hasta el final. Y llegará a conocer la gran dicha de conocer al Dios de la Biblia que quiere ponerlo en su reino eterno. Eso es lo grande que es Dios. Este es nuestro programa para esta semana. Gracias por su atención. Para la literatura gratuita disponible en hoy, por favor, visite www.beyondtoday.tv Por favor, nos acompañe en la próxima semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video